Yo soy Chivikin, toca hacer el cálculo de daño de los Pokémon tipo Roca, entre ellos protagonista Tiranitar, que es el que ha salido el último, para ver si merece o no la pena pues eso, en cálculo de daño y demás. Voy a ponerle color, perdón, que no he puesto color a Tiranitar, voy a poner un verdosito así guay, este mismo, está guay, vale, y listo. Ahora vamos a comenzar con Rampardos, Pokémon Atacante de Roca free to play, tenemos ataque con Pimpulsor y poco más, ¿no? Pues ya está, vamos a ver qué tal funciona Vamos a hacer daño, Determinación más 3 Estatuto de más 6, pipipipipipi, le vamos a poner Tormenta de Arena, por si acaso, no sé si tendrá beneficio de Arena, pero bueno, se lo ponemos también Esto de Roca, Efectivo contra Roca y le vamos a poner 6x Crítico Impulsor ¿Vale? Y así quedaría, ¿no? Pues sí, yo diría que sí Perfecto, muy normalito, Roca y Roca Perfecto, pues 3, 2, 1, vamos Se nos queda en un daño de 41.142 800, vamos a ponerlo Rampardos, 41k Y 143 42, 800 Venga Primer daño, no está mal, le tiene un buen compi Tiene un buen compi, pero claro, este Pokémon se suicida solo Ok Vamos con el siguiente Vamos con Lican Rock Nocturno Tenemos velocidad compipulsora Arenita y arenita, ¿no? Poco más Tiene algo más por aquí, impulsor, en sus habilidades Nada Nada, ¿no? Vale, pues listo Pues daño Todo en más 6 Esto está bien Esto está bien Roca con arena Nivel 140 Ahí está 6x ¿Le he puesto 6x a este? Sí, sí, correcto Sí, lo he puesto Crítico Impulsor Y listo Pues Vamos Venga Roca afilada Unos 30.000 Unos 30.000 Menos Que Rampardos Pero claro, Rampardos se quita vida Y el compi 153 153 Bastante bien ¿Vale? Es más estable que La verdad es que es más estable parece que Rampardos Tiene más compi Menos Menos potencia con el Con el ataque normal Del De la roca afilada Pero es que Rampardos se quita vida Vamos con Dianz Si recuerdas que te tienen En evolución Defensa con Impulsora En movimiento eficaz Pin, pan, pin, pan Algo más que tenga por aquí para tener en cuenta En habilidades pasivas Defensa potenciadora En tal Nada, ¿no? Vale, perfecto Pues daño Todo en más 6 Determinación en 2 Pues creo que cuando tiene Me ha evolucionado que ponerle un 2 Para tenerlo en cuenta Todo La máxima potencia Las defensas Está bien Más Roca Tormenta de arena 6x Crítico Impulsor Y yo creo que ya Está bien, ¿no? Venga Calculamos Y Dianz Se nos queda en unos 50k Es que tiene Tiene varios ataques Tiene Roca afilada Tormenta de diamantes Y 131k De combi Bastante bien ¿Eh? Como mete Pues son unos 49,5 Vamos a redondar 50 Y el combi 131 Bastante bien Tiene muy buen ataque Principal De 50k Muy bueno Tiene menos combi Que los demás Pero es que Lo compensa Con 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 el Atac que tiene Aparte que golpea en área El tormenta de diamantes Si no recuerdo mal Eh Aerodáctil Aerodáctil Que tiene También tiene Mea evolución Ataque con pipotencia Tiene 1, 2, 3, 4 Un montón de Compi impulsores Eh Podría coger Esta más No me llega Esto ni del coña ¿No? No me llega Ni de coña No es imposible Que llegue yo aquí Si no estaría hecho Pues es lo que hay Así se queda Eh Mejor así Ay Me falta un punto Hostia Vale Así Perfecto Arena impulsora Que me da Que gana un poquito Más de De potencia Pin Pam Pin y pam Hemos perdido Esta Pero hemos ganado Esta Y aparte arena impulsora Vale mejor así Correcto Si lo estamos Estás 355 Consideras expansión De energía No estoy poniendo No le estoy poniendo La expansión De energía Eso ya Cada uno Que lo haga Si quiere Porque ya sería Demasiados factores A tener en cuenta Si lo quieres hacer Hazlo Pero yo no lo voy a hacer Aquí Porque si no Tenemos que enterar Venga esto Si Demasiados factores Vamos a simplificar Un poquito más Por eso si me vais Hablando solo Porque estoy en directo Con la gente del chat Para la gente de youtube Vale Pues listo Es Con esto Vamos Demiación en 2 Le ponemos Arena Le ponemos Roca Le ponemos roca Ok 6x Y crítico Impulsor Más 2 Confirmamos Y ahí lo tenemos Uy pues tiene un compipocho 98 No tiene tanto Como los demás No tiene tanto Como los demás Tiene el poder pasado De 12 Y El doble filo De 40 Y el hiperrayo De 56 Vale Es que claro Es que tiene muy buena pegada Con hiperrayo Tiene muy buena pegada Con hiperrayo Pues sería Ehh Ay perdón Que estoy haciendo Ehh 56 De hiperrayo Y 98 De compi Tiene menos compi Que los demás Uy Pasado Ay Tiene menos compi Que los demás Pero tiene un buen hiperrayo Lo bueno es que claro Pega híbrido Porque pega en físico Y en especial Eso si bueno Vale Eso está bien Pero oye Este pokemon Es para lanzar Digamos Para lanzar El compi con él Y luego pues Lanzar compi con support Para no Y tú simplemente Meter hiperrayos Está guay Si es una buena alternativa Especial Exactamente Es bueno Es muy bueno Hay que decir Vale Bueno Si queréis verlo Sin mega evolución Sin mega Pega 37 37 37k Sin mega Con mega Bastante más 56 Ok Vamos con Archeops Archeops tiene Crítico impulsor Robustez impulsor A máxima potencia Vale Arena Este sobre todo va por arena Chicos Este va full arena Así que venga A ver Que tal Vamos con el daño Esto bien Roca Tormenta de arena 140 6x Crítico impulsor Vale Venga 3, 2, 1 Pau Vale Este es Bastante bien Bastante bien El bicho este Bastante bien Este es mi main Por ahora Bueno Ahora tengo al tiranitar Vale Pero era mi main E pega Con roca afilada 64 64k Perdón 54 no 64 Y con El movimiento Compi 115 115 Muy bueno Muy bueno Tiene un Compi decente Y un Ataque Muy potente Y aparte Tienes la avalancha Si quieres golpear en área Vale Como tú quieras Y por qué la roca afilada Pega más que la avalancha No era al revés O me confundió yo Yo pensaba que la avalancha Pegaba más fuerte Pues me confundió yo ¿No? Isa Buenas noches Pues yo pensaba que la avalancha Pegaba Pegaba más fuerte A la roca afilada Que la avalancha Pero bueno Me confundió yo Es que siempre cuando me queda un objetivo Le pego con avalancha Pues será por el retroceso Pero si Está bien Bastante bien Chicos Vamos Con los pesos pesados Tiranitar Venga Tiranitar Ahí está Va con arena impulsora Tiene su círculo De yoto Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Todo lo posible Para potenciarlo ¿Vale? Así que Vamos a verlo Vale Tiene algún potenciador Más así Interesante Arena y poco más ¿No? Arena Arena Sí pues arena Vale Habrá que jugar Con compis de yoto Habrá que jugar Con compis de yoto En caso de Determinación en dos Lo que tiene mega Le ponemos roca Tormenta de arena Le ponemos el 6x6 Con el crítico Impulsor Y tenemos que hacer Quizás Bueno También tiene rol De velocidad Pero no lo vamos a poner Vamos a ponerlo en base Claro Habrá que ponerle Círculo de yoto Por aquí ¿Cuántos? Le hacemos 1, 2 y 3 Le hacemos 1, 2 y 3 Vamos a hacer 1, 2 y 3 No El círculo Si lo ponemos Pero lo vamos a poner Con un círculo Con dos compis de yoto Y con tres de yoto Con rol Y sin rol Pues muchas variantes Ya estamos mirando Vamos a hacerlo normal Vamos a poner Yoto 1 Por ahora Yoto 1 Por ahora ¿Algo más? Yoto 1 Esto por aquí Y esto por acá ¿No? Creo que lo he puesto bien Vale Calculamos Madre de Dios Madre mía A ver 55 Con la roca afilada Que gasta dos barras Cuidado Luego El compi 181 Y el movimiento Sí Creo que se usa Una vez Cada compi 114 Es como Sí Pues eso 114 Menudo espectáculo Chicos Menudo espectáculo Esto a 1 Esto a 1 ¿Vale? 1 de yoto Ahora Vamos con 2 de yoto Le sumamos 1 2 Y sin rol de velocidad Calculamos Bueno Y en normal ¿Cómo se quedaría? En normal Sería El compi 145 El sincro 77 Y el roca afilada 37 ¿Vale? Sería con menos terminación Pero sí Calculamos 2 Madre mía Vamos Con 2 de yoto Se quedaría así Tiranitar 59 Con 8 60 Cash 124 Perdón 196 196 Y el sincro 124 Cash ¿Vale? Vamos a poner aquí En plan 1 Aquí 2 Qué espectáculo Qué espectáculo 3 No Porque no hay con quien Yoto Que ponga zona roca Es cierto Es cierto Es cierto Pero Vamos a especularlo Vamos a decir En un futuro Nos ponen zona roca 1 de yoto ¿Vale? Lo realista Sería hasta aquí Hoy en día Hoy día 1 De De marzo 2024 Ese es el daño Hasta ahora O en lugar de 3 Le pongo roll También es verdad Le ponemos 2 Más roll Eso si es realista Eso si es realista ¿Verdad? Vale Vamos a comprobarlo Calculo Tampoco cambia mucho Bueno Si Mete 200 Mete 62 129 Y gana Y gana muy poca potencia O sea A ver Si que gana Gana 2 Gana 2000 Aquí gana 4000 Y aquí gana 4000 No es tan importante El roll La verdad Vamos a ponerlo Con 3 Con 3 Con 3 Con 3 En un futuro Meter un pokémon de roca ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vamos a comprobarlo ¿Vale? O imagínate Que yo que sé Que Bueno Yo que sé Vamos a calcularlo Con 3 Aquí se nota la diferencia 1, 2, 3 ¿Qué ha sido eso? Muchas gracias Y bienvenido Tiranitar Sería 64 La roca afilada 133 Coma 3 Coma 7 Perdón 134 Entonces Y el Dinamax 211 ¿Vale? Ahí está el bicho Ahí está el bicho Este último Es un poquito De especulación Porque no tenemos 3 Zona de roca Con yoto Pero en un futuro Tal Lo más realista Sería el segundo ¿Vale? El segundo El El segundo Tiranitar Con 2 de yoto Y tal Y con zona de roca Pero Como veis Ni tan mal Fijaros la diferencia Por ejemplo El que más pega Es Archeops Con 64 Tiranitar de A2 Pega con 60 Pero luego tiene un compi De 196 Y luego tiene el sincro Que es una vez por compi De 124 134 ¿El qué? Ay, perdón 134 no Perdón, perdón, perdón Lo he puesto al revés Lo he puesto al revés Perdonad Correcto Es 134 Esto Y 212 Esto Perdonad ¿Vale? Ataque Compi Y sincro Ok Ahora sí Ahora sí Fijaos la diferencia 200 Es que es una barbaridad Es un buen busteo A los de tipo roca Totalmente autosuficiente Y listo Por ejemplo Archeops Necesita Necesita Arena Para funcionar bien Tiranitar La tiene de por sí Aerodáctil Necesita Arena también Creo que un poquito también Diancy Necesita la misma evolución Y subir defensas Que también lo hace de por sí Y tal Pero es que Tiranitar Realmente todo lo que hace Lo hace por sí solo Tiene arena El círculo y demás Autosuficiente Busteo en un turno Y es fácil Es muy fácil de usar ¿Crees que llevar tres compis de Yoto Aunque no metamos zona arena? Es mejor tener zona arena Que el tercer compi de Yoto Hoy en día Así que chavales Sí que merece la pena Fijaos la diferencia Buen busteito Que le damos al tipo roca Entonces merece la pena Bastante Y es un Pokémon Totalmente autosuficiente Respecto a los demás Merece la pena Chavales No hay más que decir No hay más que decir ¿Vale? Así que gente Pues nos vemos En el siguiente vídeo Dejad un like Suscribiros para más Y dejadme que os parece Los daños Que hemos hecho De tipo roca Un abrazo Y nos vemos Con más Chao Chao guapos Chavales